Música Los demás, bueno, pues no hay maltrato a los productores que se asistió hace unos días. Hace ocho días estuvieron productores del municipio de Guerrero, productores de frijol, en donde estaban haciendo la petición, el planteamiento del precio justo al frijol, y sin embargo fueron desalojados de forma violenta, fueron golpeados, les fueron robados los celulares, las carneras, entonces también no es la forma correcta en que un gobierno responda a las demandas justas de los campesinos. ¿Qué pasó con las mesas de negociación de la red? ¿Por qué vuelven a las calles? En las mesas pasadas no hubo respuestas concretas, no hubo, se estaba planteando un precio de 17 pesos al frijol ante una problemática en el estado de más de 20 mil toneladas, Sin embargo el gobierno no ha dado respuesta concreta, aquí cabe señalar que es tanto el gobierno del estado como el gobierno federal, nos preocupa la forma de este gobierno que en lugar de atender las peticiones reprime a los productores como fue el caso de los productores del municipio de Guerrero hace ocho días. ¿No cree usted que debería haber un precio de garantía, señor, más básico como el frijol, que es el elemento básico de México? El precio de garantía nos resolvería un problema desde el inicio, porque sabríamos a cuánto vamos a vender nuestra cosecha, sabríamos a cuánto se nos va a pagar, entonces eso depende de una planeación más de la producción en el estado, de la producción en el país. Traemos problemas con el precio, traemos problemas con los altos costos de producción, no es rentable la agricultura, entonces hay muchos problemas que tenemos que atender. Un precio de garantía resolvería el problema. Para el caso del frijol se está pidiendo un precio de $17 pesos, en el caso del maíz $3,800 pesos por tonelada, $17,000 por tonelada el frijol, $3,800 por tonelada el maíz. ¿Qué bueno usted? Los precios están caídos, el frijol anda alrededor de los $14 pesos, y en el caso del maíz hay alrededor de los $3,000 pesos la tonelada. Lo anda muy bajo que no logramos recuperar los costos de producción que invertimos. ¿Qué bueno usted aquí no tiene escuchado en este momento? ¿Qué van a hacer si no se han escuchado? Nosotros vamos a permanecer aquí hasta que se establezca una mesa de negociación, donde estén todas las partes, que esté el gobierno federal, que esté el gobierno del estado y los productores. Gracias. 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 Gracias.